Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo En cualquier huella te he perecido, en una sombra te dibujo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo